Se emitió un audio donde Antauru Mala, que está preso, coordina actividades partidarias haciendo política desde un penal, como le pasó a Alberto Fujimori, hablando con una candidata de Unión por el Perú. Veamos lo que dice este audio y vemos claramente que Antauru Mala está haciendo política. Eso está bastante claro. Veamos lo que dice este audio. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, aló, buenas tardes. ¿Aló? ¿Con la compatriota María Isabel? Sí, buenas tardes Antauru. ¿Cómo estás? Abre el señor Antauru Mala, ¿cómo estás María Isabel? Muy bien Antauru, gracias por la llamada. De verdad un honor comunicarme con usted. Gracias. Estamos en campaña, estamos haciendo llegar a todos los zancallinos las propuestas sobre la pena de muerte para esos presiolincuentes. Muy bien María Isabel, dime, ¿están reunidos con compatriotas o estás sola? Sí, estoy, con compatriotas jóvenes. Bueno María Isabel, para empezar mi felicitación por tomar el compromiso de postular por el Frente Patriótico que está en alianza con UPP. Se viene un compromiso el 26 de enero y tiene todo mi apoyo. Yo te estoy hablando desde una prisión donde ya tengo ya 15 años por haberme revelado en Andahuaylas el año 2005 con algunos compatriotas que están conmigo ahí como Vicente. Y no nos arrepentimos de eso porque ¿dónde está Toledo? ¿Quién es Toledo? Justamente esa fue la segunda revelación. Este audio es hace un par de días, ojo, con eso lo recalco. Pero lo que yo quería darles a notar es de que ha conversado Antauru Mala con esta candidata María Isabel Bartolomé Romero demostrando que está haciendo política desde el penal. Igual como incidieron en que Fujimori estaba haciendo, Alberto Fujimori estaba haciendo política también desde el penal, lo cual tienen completamente prohibido. Pero lo pongo a consideración porque todo indica de que habría sido chuponeado. Que han chuponeado esta conversación privada del señor Antauro Humala. Sigue el chuponeo. Eso no para, no tiene nunca cuándo acabar. A todos los tienen chequeados. Cuando hable por teléfono, mande saludos a los que lo están chuponeando. Es lo que yo les pido a estas alturas de la mañana. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. La fuerzas no se pueden a 말 de hecho. Gracias por ver el video.